Vénganse de este lado a los pájaros en el alambre con mucha información para cerrar con broche de oro. Así es, y vamos a hablar de Consuelo Duval que dicen, ¿saben qué? Les voy a decir algo, sí amo a Adrián Uribe. ¿Lo ama? Lo ama. Achis, achis, ¿cómo está eso? Mira. Consuelo Duval, quien es gran amiga de Adrián Uribe, contó a los medios de comunicación que el comediante está muy ilusionado con su nueva relación y espera que por fin pueda ser feliz. Mira, que tengo 20 años de conocerlo y verlo enamorado me llena de alegría y de emoción y espero con todo mi corazón que Tuani sea la compañera de su vida, porque aparte de estar hermosa como una Barbie, tiene hermoso el corazón y el alma. Entonces, ojalá que sea una pareja que se acompañe por muchos, muchos años y que vea a Adrián, como lo estoy viendo ahorita, tan feliz, tan realizado, tan trabajando consigo, con su alma, con todo. Me encanta. Duval aseguró que no está celosa, pues entre ella y Adrián no hay nada más que una linda amistad. Claro, yo soy una mujer que va a vivir perdidamente enamorada de Adrián hasta el último día de mi vida. Es la relación más larga que he tenido, tiene 20 años. Y ahora que uno de sus mejores amigos por fin encontró el amor, Consuelo Duval mencionó que lleva tiempo soltera, pues no ha llegado el hombre indicado a su vida. Pero creo que ya tengo que reajustar las velas como el Waze y tomar otro camino, porque este invariablemente me lleva a la soledad. ¿Por qué te has vuelto al consuelo con los años? Uy, es que ya no quiero sufrir, ya que hueva esas cosas. Esas cosas de sentir angustia o ya sabes que la autoestima la pones en manos de tu pareja y si ese día no te habló, entonces ya tu vida, ay no, ya no quiero eso, ya me caigo muy bien y estoy trabajando mucho conmigo. Por ahora no siente presión de ningún tipo que la obligue a buscar pareja. Para nada, en ningún momento de mi vida, al contrario. Creo que han sido respetuosos, que yo me he sabido reír de mis tres matrimonios, de ser la luptada al SEO de los 2020, de la que no se rinde, que sigue creyendo. Pero ya llegó un momento en el que me rendí y ahorita sí no te creo mucho en el amor. Pero espero, te digo, reajustar las velas y ojalá que el camino me lleve a alguien. Todos los días sale en el sol. Froyo Machuca. Él dijo que lo ama, pero como amigo. Pero está muy preocupada por él y ahora está feliz porque ya encontró a una buena mujer y como dijo ella, parece una muñequita. Sí, es que además cuando llevas una gran amistad con alguien como hermano así de no está, no va a venir a lastimarlo, pero pues que Consuelo también en su lado personal, en su lado sentimental, pues que se lo lleve poco a poquito, la han lastimado mucho, entonces mejor irse pian piano, como dicen. Y qué padre que una amiga te quiera tanto, que se preocupe y quiera que estés bien, ¿no? También. Sí, claro, y ahora que estuvieron en un proyecto juntos, bueno, han estado en muchísimos proyectos juntos, pero pues hay una gran complicidad, entonces debe ver que sí lo quieren, porque quieres que quieran a tu gente. Exactamente.